¿Cómo estamos amigos de la International Journalist Academy? Bienvenidos a este programa Líderes en el Periodismo. Estamos con una invitada de lujo, se trata de Margarita Jasso, ella es editora, periodista, columnista, es una periodista de trayectoria, ha estado en diversos medios, su último cargo fue como editora en el diario 24 horas, sigue vigente con algunas columnas, algunas colaboraciones en algunos medios, yo la recibo con muchísimo gusto, ¿Cómo estás mi querida Mago Jasso? Buen día. Hola, muy buen día Miguel, pues muchas gracias, gracias por la oportunidad de este espacio, de contarte un poquito la visión sobre el periodismo, y pues gracias por esta presentación, y sobre todo por la oportunidad de seguir platicando y creciendo en ambos sentidos del periodismo, tanto ahora como entrevistada y también como entrevistadora, como no. Excelente. Mago, ¿Qué está pasando en el periodismo de México para las personas que nos ven? Hija llega a diferentes países, tiene asociados en diferentes países, ¿Qué pasa con el periodismo de México? ¿Qué características lo has visto desde la trinchera? ¿Tú cómo lo ves? Pues creo que estamos viviendo uno de los momentos más complicados para el periodismo, te hablo en México, porque estamos viviendo mayores horas extras que definitivamente no se compensan, no se pagan, y en un momento de pandemia, en un momento que tendríamos que estar cuidando más nuestra calidad de vida en tiempos, y sobre todo en salud, y que no quiere decir que por esas horas extras se te valore ni en lo salarial, ni tampoco lo valoran en cuestión de esfuerzo, ¿No? Porque hemos visto también muchísimos recortes, no solo se ha venido manejando durante otros años, a finales del año normalmente algunas empresas hacen recorte, sino que ahora pues no les gustó algo que pusiste, o no les gustó de un día a otro, pues te corren, y ni siquiera todo el esfuerzo que le pudiste dar con tu experiencia, creo que no se está valorando también la experiencia que uno pueda tener, tú sabes que con los años vas adquiriendo experiencias, pero también vas adquiriendo vas adquiriendo nombre, y gracias a ese nombre y esos contactos, pues la fuente te contesta el teléfono. Entonces yo creo que cada vez nos está valorando ese punto importante de la experiencia periodística, y es como siempre llegan nuevas generaciones que están también padecidas, y sobre todo más carga laboral, antes cuando nosotros empezamos en este medio, pues enviabas tu nota para el impreso, y si acaso para internet, ahora te piden comentario para radio, televisión, que es multimedia también, el periódico, y pues creo que a veces te piden más, 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 y no se ve compensado en ningún momento en los salarios, y sobre todo en la carga de trabajo. Estamos viendo, y esto también en otras profesiones, pero ahorita hablo para la parte periodística, la enfermedad que ya se está reconociendo, el burnout, que también es ya un desgaste, que te permite descuidar el trabajo, y en cuestión de edición, cuántas veces nos pasa, y te puedo hablar desde la experiencia última que tuve, en donde pude enfrentar, lamentablemente, la situación de que los correctores de estilo, en los periódicos, ya no están siendo valorados, incluso ya recortan esas plazas, y no se contratan nuevos correctores, y creo que toda la carga te la dejan como editor, o como reportero, y entonces este burnout que comento, pues evidentemente algunos dedazos, o algunos textos, se van sin revisión, y no porque no lo revises, sino porque tu vista, ya cansada, no alcanza a ver esos errores, entonces, creo que entre salarios, carga laboral, y falta de reconocimiento, eso es lo principal que creo que está fallando en los medios actualmente. Interesante lo que me planteas, querida Mago Hasso, interesante que también inicies con este punto, que es un punto medular, yo creo, el hablar, pues de esta situación laboral del periodismo, no es posible que se haga un periodismo de calidad, con condiciones de este tipo, ahora también, yo te plantearía dos preguntas, hay un tema político, detrás, qué está pasando en México, en esta área política, pero también, tal vez para no meternos tanto ahí, qué está pasando también ahora en el tema de seguridad, o sea, qué ves que el periodista está viviendo en estos momentos, son como varios frentes, veo yo, que lo estuvieran atacando, estuvieran atacando al periodismo. Bueno, es una falta de libertad de expresión mediática, y obviamente esto conlleva una inseguridad para el periodista, y hablo de todas las fuentes, evidentemente la fuente policiaca, la fuente política de seguridad, llevan un nivel de riesgo mayor, pero también el empresarial, el de negocios, si quieres dedicarte al periodismo de investigación, y quieres realmente entrar a fondo a algunos temas, algunos documentos, te vas a encontrar, por un lado, ante una opacidad de información, que aunque aparentemente hay nuevos portales, está el de transparencia, y hay otros mecanismos que aparentemente garantizan mayor transparencia, en la realidad, te encuentras mayores obstáculos para llegar a un dato que necesitas, y si ya llegaste a ese dato, cuántas veces no nos hemos topado con periodistas que son amenazados, ¿no? Y como tú dices, lejos de entrar a dar nombres a partidos, creo que es una situación en la que el poder nuevamente está limitando la libertad de expresión, y esto eleve el riesgo para los compañeros, para los colegas, para los periodistas, que evidentemente sufren de que tienen una buena información, pero muchas veces, y aunque esté confirmada, muchas veces piensan en que no la pueden publicar por amenazas que llegan a recibir, y que muchas veces los medios de comunicación podrían no meterse en protegerlos. Entonces, algunos medios sí los protegen, otros simplemente no publican la nota, pero sí estamos siendo víctimas de esto. Querida Margarita, también preguntarte, los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación digital, ¿qué estás percibiendo en esta digitalización? Hablabas, pues que a veces las exigencias son demasiadas. ¿Qué ves en esta tendencia de digitalización que está viviendo a nivel mundial? ¿Hacia dónde crees que se dirija todo este movimiento de periodismo, portales que estén cobrando, portales que tal vez estén buscando transmisiones, hacerlo más multimedia? ¿Hacia dónde apuntan las tendencias o cuáles tú puedes ver? Completamente apunta a una innovación en la forma de contar historias, ¿no? Este, muchas veces, como bien mencionas, medios de comunicación nuevos, nativos en redes sociales y nativos del internet, el internet lo que ha hecho es una necesidad de la inmediatez en la información, o das un dato concreto de manera rápida y ágil, o das una historia bien contada con elementos que puedan gozar de imágenes, de sonido, o realmente de una, de un lenguaje muchísimo más aterrizante de la gente, sobre todo, te hablo de un periodismo económico, el reto es que el lenguaje sea muchísimo más claro y más entendible para la gente, para los usuarios que se lleguen a interesar en estos temas, pero en general, la innovación en la forma de contar las historias es lo que nos va a llevar a descubrir nuevas formas, y ahorita se están abriendo muchas oportunidades para el espacio de medios de comunicación que pueden ser, perdón, que pueden ser desde noticieros, o también programas de entrevistas que buscan llegar de una forma más directa a la información, y la información que no necesariamente sea una nota, ¿no? Sino a lo mejor ya la gente lo que muchas veces quiere consumir por la inmediatez de la que estamos hablando, es lo que la, lo que el entrevistado quiera decir, y lo que la nota a veces tenga que indicar, es decir, todo más rápido, todo más digerible, y sobre todo si le das el plus de un lenguaje muchísimo más dinámico, creo que eso es lo que le está interesante a la gente, pero yo veo mucha oportunidad, ¿no? Dentro de esta innovación hay mucha oportunidad para seguir haciendo un periodismo objetivo, un periodismo responsable, pero a su vez un periodismo en el que nos volvamos empáticos, creo que el conectar con la gente en estos medios se vuelve una necesidad y un talento que debemos de desarrollar los periodistas, si ya desarrollaste el contar bien la historia, ahora necesitas desarrollar la empatía, en este caso a través de una, de una cámara, a través de un lenguaje, para que la gente te pueda ver, porque también lo agrego, la, uno de los retos y obstáculos que tenemos en internet, es que te puedes perder a la audiencia en un segundo, entonces tienes que conectar y tienes que contar bien la historia. Margarita Jasso, periodista, editora, columnista, que además tiene sus transmisiones, su programa, aquí casual con Mau Jasso, entre otras colaboraciones, me gustaría cerrar esta entrevista preguntándote, ¿qué es necesario desde tu punto de vista, viendo las necesidades que hay en los periodistas, para, que es necesario para impulsar un periodismo de calidad, un periodismo de investigación, a periodistas bien formados, en dónde estarías viendo tú algunos puntos clave que se necesitan en el periodismo mexicano para impulsar estos espacios, para impulsar estos comunicadores, en dónde pondrías tú el dedo. Yo creo que ante una montaña de información disponible por el internet, yo creo que nos hace falta volver al origen de confirmación de fuentes, de investigación de datos, de volver a, pues, al origen, a los documentos, y porque en internet puedes encontrar mucha información en redes sociales, hoy Twitter es una fuente de información, pero muchas veces está la fake news, entonces creo que algo que necesitamos reafirmar y reforzar es en la confirmación de los datos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde estoy viendo la mayor área de oportunidad para los periodistas, tanto de investigación como de nota diaria, y también en que no nos vayamos, nos importa muchas, muchas veces nos importa más dar la nota más rápido que darla bien, y por ahí decían que es más importante contar bien la historia que la velocidad con la que la cuentes, entonces tiene mucho que ver en que los datos sean certeros, los datos sean corroborados, y no haya riesgo de caer en una fake news, creo que ese es el reto mayor. Interesante, interesante, la verdad es que te agradezco muchísimo por estos minutos, mi querida Mago, de reflexión, de análisis, nosotros como periodistas creo que este tipo de pláticas así contigo y como tendré con otros colegas, impulsan un periodismo de calidad, creo que como periodistas nos gusta platicar, nos gusta convivir, nos gustan hablar las tertulias, y creo que este tipo de espacios beneficia muchísimo para que incluso nosotros mismos vayamos construyendo hacia espacios de mayor libertad de expresión, mayor reflexión, y mayor calidad periodística en medio de retos como los que nos planteabas al inicio. Pues te mando un fuerte abrazo, mi querida Margarita Jasso, te esperamos pronto por aquí en este espacio Líderes del Periodismo, que es hecho por la International Journalist Academy. Amigos, gracias también a ustedes por estarnos viendo, y Mago, pues gracias de nuevo por estar aquí, te mando un fuerte abrazo. Gracias Miguel, un abrazo para ti, para tu audiencia. Amigos, pues sigan estas transmisiones, seguiremos hablando con líderes en el periodismo, sigan las redes sociales, por favor, de hija, sigan también nuestras redes, nuestro sitio web en donde publicamos información, y bueno, cuídense y que tengan muy buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!